Bueno, segunda goleada consecutiva. ¿Qué análisis hacés del partido? La verdad que contento, contento por el resultado. Se dio un resultado que por ahí lo buscábamos al ETAG, que necesitamos ganar a ser local y bueno, por suerte contento. ¿Creías que iban a golear nuevamente? No, la verdad que no. Los partidos se van dando y bueno, por suerte se abrió temprano el resultado y bueno, gracias a eso pudimos obtener tres goles más. ¿Cómo estás viendo a Riestra en estos últimos tres partidos y a Ortiz, que definitivamente la rompió hoy? La verdad que bien, bien. Estamos encontrando un nivel que la verdad merecemos estar en ese nivel porque trabajamos toda la semana. Vimos trabajando hace tres años con el mismo sistema y la verdad contento. Y contento por Mauro que la verdad la está rompiendo de verdad y bueno, por el bien de él que se siga así. Me imagino que ya después van a empezar a pensar en lo que viene. Sí, ya a partir del lunes ya pensamos en Cristán, que es lo que nos toca. Va a haber una jornada entre semana que nosotros quedamos libres y bueno, pensar en Cristán Suárez, que es lo que viene.